Continuamos con nuestro ciclo de motivaciones que hemos denominado una aventura llamada felicidad Alguien dijo alguna vez de manera genial que la felicidad estaba en una sala de espera y tenía toda la razón ¿Qué podemos hacer cuando esperamos un vuelo? ¿Qué se nos ocurre cuando esperamos el metro? ¿Qué actividad alternativa podemos desarrollar mientras esperamos los resultados de un examen? Sí, mis queridos amigos La felicidad es un acto estrictamente creativo y exige de nosotros no sólo cambiar la percepción frente a las circunstancias externas sino ser muy imaginativos para lograr el gozo incluso en cosas que parecen insignificantes porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida Con esta motivación damos cierre al ciclo que hemos denominado una aventura llamada felicidad Hemos hecho un recorrido en donde he intentado que tomes conciencia que a pesar de las dificultades muy a pesar de las caídas y de los momentos tormentosos de ira de miedos y pasiones encontradas vale la pena el intento y en uno de esos intentos está la sala de espera No tomes literal la expresión y voy a tratar de explicarte lo más gráficamente posible su significado Pero antes deseo traer a relación un gran pensamiento de Seneca que cae como anillo al dedo El político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moralista expresó de manera genial La felicidad de la vida consiste en un alma libre levantada intrépida y constante inaccesible al miedo y a la codicia para quien el único bien sea la virtud el único mal la vileza y lo demás un montón de cosas sin valor que no quitan ni añaden nada a la felicidad de la vida No deseo ser extremista pero Seneca con este pensamiento no pudo estar más cerca de la definición de felicidad o lo que significa realmente el propósito de ser felices Destaco tres actitudes u opciones de comportamiento Alma libre Levantarse Ser intrépido Mantenerse constante y apartarse del miedo y la codicia Cuando Seneca habla de ser inaccesible al miedo indirectamente se está refiriendo a su opuesto es decir al amor como la opción más conveniente En nuestra aventura por estas motivaciones sobre la felicidad lo que es y lo que no es hemos aprendido a darle una nueva visión He tratado de que tomes conciencia que puedes estar tan cerca o tan lejos según tú decidas y que puedes emprender el camino aceptando las rosas y las espinas según vengan o amargarte sin ninguna necesidad En nuestro viaje también hemos identificado a la felicidad como una directa paradoja pues todos la buscan pero muy pocos saben en qué consiste realmente También hemos concluido que la felicidad se ha convertido en un objetivo central en nuestra cultura En general se le identifica o se la relaciona con el éxito personal y profesional Pero una gran masa de personas concluye que esto no es así Y como dijo Bill Gates el creador de Microsoft La felicidad no siempre se busca a veces a veces se encuentra También hemos concluido que es difícil definir la felicidad pero casi todos sabemos que queremos ser felices La cuestión es ¿Para qué? Si miramos con sinceridad nuestro interior y tratamos de responder a esta pregunta es posible que encontremos una de las siguientes respuestas En primer lugar algunas personas contestarán que la felicidad es un objetivo en sí misma es decir que no hay un para qué el objetivo final es ser más y más felices cada día Por otra parte otras personas pensarán que la felicidad es un medio quieren ser más felices porque creen que así alcanzarán mejor y más rápido alguno de sus objetivos y en general existe un consenso de una gran mayoría que concluye que la felicidad no es la llegada sino todo lo que se realizó en el trayecto y quizás esta es la versión con la que sintonizo más y he tratado de sugerirte en reflexiones anteriores y también de allí surgió el símil que da título a esta motivación que cierra nuestro ciclo la felicidad está en la sala de espera ahora sí después de este preliminar trataré de compartirte lo que siento sobre esta expresión y que mejor que descubrir lo que es una sala de espera supongamos que estás esperando un vuelo que te llevará a otro país donde pasarás las vacaciones de mitad de año el vuelo que es directo está retrasado tres horas y tú con tu familia llegan a la sala de espera te pregunto ¿qué podría pasar o qué podrían hacer en esas tres valiosas horas que pueden ser absolutamente aburridoras y estresantes o absolutamente divertidas y memorables? ¿de qué o de quiénes depende? una sala de espera puede ser un infierno o si prefieres puede ser la antesala a unas vacaciones inolvidables todo depende de tu actitud de tus decisiones en esa circunstancia concreta y los cambios de comportamiento describamos una sala de espera desesperante y caótica todos tienen cara de mal genio cada uno se siente con ira y rabia nadie sugiere un cambio de actitud nadie quiere jugar nada y tampoco hay buena voluntad para tomarse un refresco o comer una ensalada nutritiva las tres horas son eternas aportan estrés son poco creativas y la vida se hace lenta los aviones son los enemigos en tierra y las vacaciones se empiezan a aguar de manera consciente ahora describamos una sala de espera positiva y pretexto para comenzar las buenas vacaciones todos tienen cara de alegría a pesar del retraso no tienen ira ni rabia tienen una sonrisa en su rostro y la actitud es muy positiva todos tienen una voluntad de tomar un refresco en familia e incluso han pensado en adelantar el almuerzo trayendo una exquisita ensalada de pollo los aviones son admirados por su tecnología y todos sueñan con que las horas pasen muy rápido para tomar el vuelo que al fin los llevará al paraíso soñado ven la diferencia la sala de espera es la misma pero quienes o que cambiaron su esencia las circunstancias o cada una de las personas si mis queridos amigos la felicidad es como una sala de espera y depende de cada uno que dicha sala sea el principio del fin o por el contrario el inicio de otra aventura más ser creativos cuando decidimos caminar el sendero de la felicidad sin angustiarnos por los resultados es un gran paso en tu proceso de ampliación de conciencia por supuesto que podemos luchar por llegar a la meta en los primeros lugares pero si esto no se da tenemos a nuestra disposición nuestro don divino de la imaginación y el libre albedrío para hacer de esa carrera todo un trayecto de gozo y alegría si llegamos a la meta y cumplimos los objetivos perfecto pero si esto no se da tomar conciencia que podemos disfrutar al máximo todo el recorrido que la sala de espera sea un lugar tenebroso y caótico o por el contrario un espacio de imaginación y creatividad no depende de factores externos depende de tu actitud de tus decisiones de tu ampliación de conciencia y de lo que realmente deseas para ti y los tuyos si te quieres amargar las vacaciones la sala de espera es tu mejor lugar pero si al contrario tu visión de la vida de lo que es ser feliz ha cambiado la sala de espera es un lugar maravilloso donde se puede generar la magia que tanto anhelas llegará el momento en que las tres horas en la sala de espera se cumplirán bajo la expectativa de todos independientemente que si fueron tres horas de evolución y buena vibra o tres horas de desesperación y aburrimiento ellas pasarán y la sala de espera ya no lo será hay que abordar el vuelo que te llevará de vacaciones con la felicidad pasa lo mismo podrá ser tan permanente como tú quieras queridos amigos lo verdaderamente importante es poner el foco en la forma y la intensidad con la que nos empeñamos en ser felices quizá la clave está en la posición que adoptamos si tu estrategia consiste en esperar a que la felicidad llegue de fuera y que caiga y te impregne mágicamente posiblemente lo lograrás pero se irá tan rápido como el vuelo de tus vacaciones con el paso de los años irás descubriendo que la felicidad se construye y no llega de la nada como por arte de magia creo que es mejor tomar decisiones dar un paso seguido del otro que por pequeños que sean van recorriendo el camino la forma en que lo veo es que a pesar de que no todas las experiencias que hayamos tenido en el pasado son bonitas o agradables siempre tienen cosas rescatables por el simple hecho de que puedes aprender de ellas te invito entonces a crear e imaginar tu propia sala de espera hacia la felicidad aquella que te puede dar el tránsito para que vivas la vida como el tesoro que es y puedas aceptar tu experiencia como el camino a la luz que te hará feliz querida amiga querido amigo espero que esta serie haya sido de tu agrado y que tengas elementos muy poderosos para construir y potenciar tu felicidad anhelada por ahora en mi sala de espera te doy un abrazo de tamaño gigante hasta el próximo viaje de tamaño gigante de tamaño gigante Gracias por ver el video. Te invito a dejar tu comentario, eso nos enriquece a todos. Si deseas una consulta personal, que desarrollemos un tema de tu interés, o te nace apoyarnos con una donación voluntaria, puedes comunicarte al correo miguelsegnawicomunicaciones.com. Responderé a tus inquietudes y sugerencias lo antes posible. Te recuerdo que tu donación se destina para seguir adelante con este propósito, financiar los talleres que hacemos de manera gratuita y el trabajo social con la comunidad. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias, gracias, infinitas gracias.